¡Buenos días de lunes! Bueno, pues nada, hoy estoy solita, me he llevado a los niños al cole, voy a desayunar y he decidido tomarme el día de hoy para mí, es decir, con tranquilidad. Ya se limpió, la ropa está guardada, doblada, guardada... ¿Habrá cosas que hacer? Pues seguramente si me pongo a buscar sí, pero no sé, me apetece estar tranquilita, la verdad. El vídeo, incluso vídeo tengo editado y tal, hasta para el miércoles. Así que hoy me doy a mí, relájame, voy a desayunar y me voy a tomar días de relax. Bueno, llegó la hora de vestirse porque me tengo que ir al médico y buscar las partes que tengo que llevar. Bueno, ocho menos diez, ya nos hemos ido del parque, vamos a coger el coche, que vamos a ir a comprar el regalo del cumple que tenemos el jueves. De Luciana, y tenemos que ir a la casa porque Adai tiene que estudiar para mañana para el proyecto. Pues yo no sé qué va a estudiar a esta hora, de irse a la casa. ¿Ya? ¿Estás quedando esto con esa cara de pato? Sí. ¿Allí la has llevado? Claro. Ahora hago así para atrás y dame tú conforme está. Venga. ¿Te crees? Bueno. Si quieres me bajo yo sola y entro lo compro yo sola. Sí, mejor. Pues ya está. Venga. Mejor. Buenos días. Una que voy a acordar es que me queda pintarme la cara. Bueno, la cara a los ojos. Estamos ya a martes. Ayer ya no grabé más nada. Directamente nos pusimos a cenar, vimos una serie, acostamos a los niños, acostamos a nosotros. Y nada, hoy Adai tiene el proyecto y yo creo que estoy más nerviosa yo que es que estoy con la barriga revuelta. Que a mí siempre me pasa igual. Cuando estoy nerviosa tengo la barriga revuelta. Y que me he tenido que hacer una más doce anillas. Fijaros. Fíjate tú la tontería, que es un niño muy chico, pero es una cosa en la que hemos empleado tiempo, que tal y cual, que quiero que le salga bien y tal. Así que nada. Me ha salido un pedazo de espinillón aquí. ¡Qué madre mía! ¡Qué espinillón! Y nada, papi está trabajando. Luego yo vendré y pondré una lavadora de zapatillas. Empiaré la cocina. Haré cosillas. Y esta tarde nos vamos al Corpus. Vamos a la feria. Esta tarde. Y ya los niños no van al colegio hasta el viernes, porque mañana no nos vamos a llevar porque vamos al centro. Y el viernes, el jueves, es fiesta aquí en el Corpuerto. Haciendo un... ¿No es colegio? Nada. Que estoy esperando los cinco minutitos. Que hay que esperar de esto. Que yo creo que nadie espera nunca. Vamos, yo nunca espero, pero hoy voy a esperar. Porque me he echado a la más con sobre. Y quiero que esté concentrado. Y mi madre cada vez lo hace mejor, lo del proyecto. Ya dice, hola, soy Ana y voy a hablar de Marte. No sé qué, no sé cuánto. Lo hace súper bien. Lo que pasa es que, claro, no lo mismo aquí en la casa cuando llegue allí con todos sus compañeritos. A ver qué me dicen así yo luego, que seguro que lo hace estropear. Y anoche se nos despegó, así que voy a ver ahora cómo lo llevamos. Lo tengo que meter en una bolsa y llevarlo en una bolsa. Así que espero que no se me estropee. De verdad que yo me veo con estos niños. ¿Podéis creer que dice Nian, está con una atornilladora de juguetes y dice, dígame. Dice, mamá, te hablan, dígame. Y ayer me dijo, dame no sé qué, ya mismo. Y yo, ya mismo. Y nada, Adai se lo sabe a la perfección. ¿Se lo quieres decir? Sí. Venga, ven. ¿A quién? A los talisetes. Presenta, venga. Hola, hoy habla de Marte. Es rojo y pequeño. Sus órganos están muertos. No podemos respirar. Tiene dos lunas. Es rojo porque tiene riesgo. Y tiene climas y estaciones. Si es, ¿cuánto me pasa? Muy bien, un diez. Un diez, campeón. Es un máquina. Se lo aprendió ayer en cinco minutos. Eres un máquina. La mamá está muy orgullosa de ti. ¿Verdad, cariño? Mamá está muy, muy orgullosa de ti. Te ama mucho. Eres un niño muy listo. A ver, ¿quién te llama? A ver, ¿quién te llama? Y a... Diga, ¿quién es? A por a por. Se está viendo y se ríe. Mamá. ¿Quién es ese niño? Espera, ¿quién es ese niño? ¿Es tú? ¿Y quién eres tú? ¿Qué? ¡Uy, qué beazo beso! ¡Uy, un cocón incluido! Yo me he hecho daño en el cuello. Claro. Mira que ya ni me lo canta. Mamá, no, ya. Espera, espera, ¿qué? ¡Ah! ¡Chu! Vale. Hay que darle la cetiricina. Llevo dos días sin darle el antihistamínico para probar a ver qué tal. Y ya está empezando. Eso en la boca no se mete. No, ahí tampoco. Esto es una herramienta como la de papá. Para los tornillos. Para arreglar cositas. Y ahí escogimos por segunda mano en un grupo de estos de WhatsApp de los que yo suelo comprar cosas por 5 euros. Una, dos, dos. Que ya la tendré que enseñar todavía para el parque porque es que le encanta la de eso en el parque. Un momento. Y claro, siempre llora y tal y volví a coger una y esto por 5 euros. Simplemente la pegatina está un poco borrosa pero quiero hablar con mi prima a ver si me puede hacer una con su nombre y listo. Venga, me voy a poner la camiseta que nos vamos. Es que no me la pongo porque es que a mí lo que odio del calor es el sudar. No me aguanto poder estar sudado. Por ejemplo, ayer cuando vine de recoger a Nian, cogí y me lavé la camiseta y me la atendí. Porque es que no lo aguanto. No aguanto sentir la camiseta suda. Así que, lindo, que nos vamos. Bueno, ya hemos dejado Nian. Llevamos a nuestro bebé proyecto ahí. ¿Verdad? Lo llevamos ahí en el carro. Mira la luna. Bueno, pues ya llegué a la casa. Puse la lavadora de las zapatillas. He desayunado un plátano menos fruto seco porque como tengo el estómago, como lo tengo. Voy a recoger la mesa, que se ha quedado hasta mañana tal que así. Entre la manzanilla, el desayuno que yo he hecho ahora. Nian que se ha dejado las magdalenas enteras. En fin. Tengo que envolver un regalo ahí. ¿Qué más? Eso sí va a contar. Que me están trajando morriñas. Creo que es por las de tiricina. Pero meto a la pastilla de la alergia. Bueno, estoy aquí editando. Bueno, ya he terminado de editar el vídeo para mañana. Ya es simplemente que se está exportando y subirlo. Y estoy ahí como... Como dando cabezadillas. No he podido yo que quizás me he hecho un ratico. Porque claro, esta tarde no sé si... Supongo que dormiremos las 7 y que nos iremos al cuerpo un más tardecillo. Porque si no pronto tampoco es plan... Y quiero esperar a ver si los compis y los amigos se vienen con nosotros. Bueno, dijeron que se terminaban de las cosas que tenían que hacer pronto y se vienen. No lo sabemos seguro. Nada, a la lavadora le queda 17 minutos porque le he puesto el medio de un lavado rápido. Le he puesto un lavado sport que se llama, ¿no? Para ropa de... Como de sport. Que bueno, yo creo que ahí entran las zapatillas. Y nada, voy a limpiar la mesa. Ay, Dios mío. Ya os digo que estoy... Yo no sé, pero estoy con un sueño fatal, fatal. Y bueno, también se agradece tener esta semana así como de más tranquilidad. Bueno, semana me refiero a las mañanas. Porque es que habíamos pasado unos días... Que no hemos parado y es que... Está bien, por cierto, voy a escribirle... Que sí me acabo de acordar ahora mismo. Y ahora a ver, le puedo hacer la miniatura. Lo dejo todo preparado y listo. Que no sé si tendré que hacer algo más. Porque yo siempre digo, ya no tengo nada que hacer. Luego me salen cosas por todos lados. De verdad, os prometo que yo flipo con la gente. Y mira que intento tener tacto. Porque bueno, al final uno tiene que tener tacto cuando da un servicio con personas y trata con personas. Pero de verdad que a veces me es un poco complicado. Os lo voy a contar... Porque de verdad me he quedado alucinada, ¿vale? Un poquito más. Porque yo creo que cuando uno contrata un servicio... Tiene el cliente... La empresa tiene que adecuarse a las fechas que el cliente quiera. Pero el cliente también tiene que entender, madre mía... Que no puede contratar un servicio de un día para otro. Puesto que quizás esa empresa ya tenga fechas con otras... Dando el servicio en otras cosas. Y ahora os digo, ¿qué ha pasado? Voy a tender la ropa. Bueno, la ropa. Que no es que haya ropa. Que en verdad eran las zapatillas. Pero se ve que estaban los pantalones dentro y no me he dado cuenta. Y ahora os cuento la gracia del día. Bueno, pues ya lo he tendido. Os voy a contar un poquito así. Bueno, resumiendo. Es que si os resumo mucho quizás no lo entendéis. A ver. No sé si lo sabéis. Si no, pues os lo digo. A ver. Yo empecé trabajando... Cuando empecé a trabajar... Empecé trabajando en empresas de limpieza, ¿vale? Y bueno, pues a pesar de que... Bueno, pues siempre he tenido mis cosas con la rodilla. En fin, alergia y tal. Que hace que dificulte un poco más la limpieza. Yo siempre me he dedicado a la limpieza. Es algo que me ha gustado. Creo que es un trabajo que está infravalorado. Y que bueno... Tal. Que siempre me he dedicado a eso. Hace un tiempo, David y yo decidimos... Pues hacer limpieza. Hacer limpieza de obra, limpieza profundas. Limpieza de casa y tal. Normalmente ofrecemos un servicio para cada persona. Para cada cliente diferente. Porque no todos los clientes son iguales. Ni lo que necesite ese cliente es igual y tal. Son limpiezas semanales. De caso a cosas así, las suelo hacer yo. Pero cuando son limpieza de obra profunda y tal. Las suelo hacer con David. ¿Qué pasa? Que me escribió un chico... Ayer. Ayer me escribió un chico por la mañana. Y bueno, pues me preguntó. Bueno, pues lo de siempre. Me estuve haciendo... Bueno, me estuvo preguntando... Me estuvo comentando lo que necesitaba. Yo le estuve comentando... Bueno, me estuvo preguntando precios. Pues preguntamos la superficie. Pues si una limpieza profunda. ¿Qué dimensiones tiene la casa o el piso? ¿Cuántas habitaciones? Y tal. Para adecuar el precio al servicio. Bien. Le expliqué un poquito cómo hacemos con los productos de limpieza. Bueno, en fin. Todo, ¿no? Bueno, pues ya que le he devuelto todo el servicio y tal. Le digo que... Porque el chico ya prácticamente me dijo que sí. Le doy el teléfono de WhatsApp... De WhatsApp... Que tenemos para estas cosas. Y le digo que si quiere hablamos por allí para comentar cualquier cosa. Cualquier duda que tenga o para concretar, terminar de concretar las cosas. Él me dice que tiene problemas, por decirlo así, de fecha o lo que sea, porque quiere él estar presente. ¿Vale? Yo cuando me dicen esto suelo entender que puede ser por desconfianza porque al final no vamos a dar una llave de una casa a una persona extraña que no sabemos si me va a coger la llave de una estafa y se queda con mi casa. ¿Qué hacemos en estos casos? En estos casos nosotros ofrecemos una serie de cosas que dan tranquilidad a esa persona de, pues, dejarnos la llave o dejarnos allí hacer la limpieza sola. ¿Hay problema en que se quede la persona? Yo no tengo problema en que se quede la persona. Pero también es verdad que si la limpieza dura de 4-8 horas repartidas en 2 días, pues que la persona pierda 8 horas de su vida viendo como limpiamos me parece una surdez. Entonces supongo que la gente tiene que trabajar y tiene cosas más importantes que hacer, etcétera, etcétera. Yo no digo que la persona pueda venir a la hora, a las dos horas, pues, mirar, revisar, entrar, salir, no. Entonces, bueno, pues le digo al chico una de las opciones que tenemos en estos casos. Me dice que, bueno, que se quede más tranquilo, pero que no es el caso. Que el caso es que él quiere estar para decirnos dónde hay que colocar las cosas. Yo le vuelvo a repetir que me escriba por WhatsApp para poder comentar más las cosas. Porque, claro, a ver, las otras que hemos hecho, las otras limpiezas que hemos hecho, pues, se suele empezar por la cocina, que es por lo que más tardamos. Y normalmente las que hemos hecho siempre han estado vacías, ¿vale? Entonces, lo primero que hemos hecho es, los primeros días hemos limpiado y posteriormente, con otro servicio diferente y otros precios diferentes, puesto que no es lo mismo hacer una limpieza profunda que colocar vasos o ropa, vamos a hacer lo que es el colocar las cosas. Total. Que bueno, que me dice que sí, que me va a escribir por WhatsApp y tal y cual. Yo viendo que ya no me escribían, tal, él me dice una fecha, ¿vale? Yo le digo que mínimo necesitaríamos dos días y creo que me dice lunes y martes porque tiene puente, ¿vale? Tiene que entender que me está escribiendo a una semana del servicio y que yo tengo que cuadrar el horario, total. Me cojo el horario de junio. Miro los huevos que tenemos libres. Sabiendo que yo tengo una limpieza, que yo tengo casa ya a la semana, a las que no puedo faltar, pero sí puedo mover. Cambio cita de médico. Cambio fecha de una limpieza de una casa. Reestructuro todo y preparo los dos días que se podían, ¿vale? Él me dijo tres y cuatro y yo le propongo cinco y seis. Son dos días, es un día después, no es una semana, tal. Tal viendo que el chico ya no me escribió ni nada, le quito esta mañana para preguntarle si, para comentarle las fechas que tenía disponibles. Y sí que si le parecía bien, estaba de acuerdo y tal, que me dijera porque si no yo esa fecha pues puedo meter a otra, ¿vale? También deciros que los horarios que esta persona me proponía pues eran un horario un poco extraño porque me decía que no sé qué salía a las dos de la tarde. Perdona, yo no me voy a hacer una limpieza a las dos de la tarde. Pero yo ni creo que nadie. Siempre se puede uno adaptar al cliente pero a las dos de la tarde no. Sobre todo porque trabajamos por la mañana porque por la tarde está lónica. Luego me dice que bueno, que no sé qué día, no sé qué día, trabaja hasta las seis. Bueno, en fin, que yo entiendo la necesidad de las personas, pero vuelvo a repetir que ponemos, damos opciones para poder trabajar por la mañana y que esa persona por la tarde llegue y esté todo limpio. O a la hora que tenga que llegar, o bueno, en fin, que tenemos opciones. Bueno, pues nada, me dice que no, que no porque él lo necesita antes y que ya me dijo que él necesitaba estar allí porque no le vamos a colocar nosotros la ropa para que luego él tenga que venir y volver a colocarla. Y yo dije, no, Dios mío, hablo en chino, en japonés. Entonces le explico. Por eso mismo le comenté que me hablaba por WhatsApp para comentar estas cosas. O sea, nosotros trabajamos de tal manera que primero hacemos una limpieza y luego colocamos las cosas. Y me dice, ¿y qué vas a limpiar con toda la ropa en medio? Y yo pensando, no puede ser verdad. ¿Qué tiene la ropa tirada por el suelo? Digo yo que la ropa estará en bolsa o la ropa estará en caja o a las muy malas que esté encima de la cama o que esté encima de muebles. Eso no imposibilita que limpies. En fin, entonces le he dicho que bueno, que sentía mucho. No poder ofrecerle servicio antes y tal. Y que no habría problema en que le estuviera adelante y que ya te quede mucha gracia y tal. Pero me he quedado un poco a luz de flipada primero porque al final con estas cosas me alegro luego de que no salgan hacia adelante. Porque es verdad que la gente suele llamar. Hasta ahora hemos tenido suerte. Pero es verdad que la gente suele llamar para que le hagan limpieza cuando ya tienen la casa que ya se les cae encima. Y en este caso esta persona en particular, por la conversación que estábamos teniendo, me daba la sensación de que tiene la casa hecha un desastre. ¿Qué quiere que yo vaya a arreglarse? En fin, que no pasa nada. Al final nosotros tenemos ese servicio y lo vamos a hacer. Pero déjanos que hagamos las cosas como nosotros sabemos hacerlas. En fin, es verdad que las otras que hemos tenido pues han sido que había inquilinos. sitios vacacionales que se limpian porque se van a volver a ocupar al día siguiente o a los dos días. Y entonces pues, uy, me ha dado la tos. Han estado vacíos. Pero por ejemplo, el chalet de la semana pasada era un chalet vacacional. Ahí hay cosas y ahí se limpia. Se cambiaron las sábanas, se lavaron, se tendieron. En el otro que hicimos estaba vacío, pero había cortinas, se pusieron las cortinas a la base, se colgaron. Era un cambio de inquilino cuando se limpió todo el piso. A los días siguientes nos llamaron para que fuéramos a colocar la ropa, para que fuéramos a colocar la cocina. Son servicios diferentes. Uy, no sé por qué me ha dado la tos. En fin. Que me quedo anotada. Voy a echar el címbico. Yo en el supermercado cuando estuve trabajando aprendí que hay que tener mucha patiencia con la gente. Y tengo con la gente la misma patiencia y me gustaría que se tuviera conmigo. Pero también... Además que claro, tenéis que pensar que a ver si es verdad que hablando así por escrito se puede malinterpretar la forma o el tono que se le da a la forma de hablar. Pero ya os digo yo que ahí no me han interpretado eso nada. Ya está, nada de mal, no pasa nada. Ya es que claro, si tiene todo tirado por ahí, pues... En fin, en fin, en fin, en phone. No pasa nada. ¿Qué vamos a hacer? Ya está. Ahí va. Esto que estaba ayudando vueltas, que es que como no lo he comentado al 100%, que también se le ha dado la opción de antes de hacer la limpieza colocar las cosas que él quería colocar. Pero para mí me parece una absurdez colocar la ropa si luego hay que limpiar. No sé si es que no tiene intención de limpiar los armarios, pero los armarios se limpian. Entonces, ¿habrá que limpiarlo antes de colocar las cosas? En fin, de todos los días aprendí algo. Voy a fragar yo mis platos, mi cocina. Son los que me los guardo ya, así que el tiempo pasa volado. Y me quiero... Me quiero peinar, ¿vale? Voy a contestarle a una de las casas que me está escribiendo. Frutería a domicilio. A ver, y mi abuela me ha traído cerezas y melocotones, que me voy a comer uno de la misma. ¡Qué bueno! Lo único de estos melocotones es que estén es suerte. Mira, a mí los tres están lavados, si es que de verdad. Algunos están buenos y otros pues no. Voy a coger este. Esto ya... Ya tenemos que estar muy maduros ya. Voy a poner ahí los melocotones. Y las cerecitas, que veo que también las trae lavadas, las voy a poner en un plato. ¡Qué buenas las cerezas! Ya es que tengo amerecitas. Ya son las 12 menos cuartos. Y ya tengo amerecitas. Que es que me han dicho antes que sí podía ir. Pero claro, estaba gritando y quería terminar de editarse todo porque me quiero que va un rato en el sillón. Pero es que son las 12 menos cuartos. ¡Guau, qué pinta! ¡Por favor! ¡Ah, qué rica! La voy a probar a ver qué tal está. La alérgica a la fruta se pone contenta. Claro, como casi nunca puedo comer. Pero sí es verdad que raramente las cerezas me dan alergia. Más bien son los plátanos, la sandía, el melón. Cosas así sí me dan más alergia. Nada más. Y me voy a comer melocotón. Me voy a partir. Me lo voy comiendo mientras termino de editar. A ver, la cereza la voy a meter en el frigo. Que está mejor fresquita. A ver si me diera tiempo que sea tumbarme dos segundos. Por Dios. A ver, también el frigo. Oh, ya coge otro. Madre mía. Si es que están sobradas. Están buenas, sí. Me voy a preparar el melú todo rojo. Y ahora os digo qué tal está. No tiene mucho sabor, la verdad. Pero bueno. Me lo voy a comer. Sigo editando. Bueno, ya nos hemos levantado. Ha ido a dar a natación. Que la llevo. Nos destroce mucho que nos vamos. Que la llevo papi. Ahora cuando venga. Pues en esos 45 minutos de la vida ya está vestido. Mira qué cara tengo. Así que solo queda. Peinarme yo. Porque a Nian también lo vestió. Y bueno. Me había escrito mi tía para ir. Mañana otra limpieza. Desde el chalos de esto vivo. Pero claro. Mañana no me iba a llevar yo a los niños al colegio. Ya sabéis. Para ir a eso. Y bueno. Al final. Como estaba dormida. No le contesté. Bueno. Le había dicho que íbamos ya a eso y tal. Pero bueno. Se salió un poco antes. Y al final se lo ha dicho a su hija. Y va con su hija. Así que bueno. Nada. Madre mía. Está haciendo ya. Un calor aquí. Está haciendo ya. Un calor aquí. Inaguantable. Le voy a abrir ya. Que ya no pega el sol. Porque es que si no. Y nada. Voy a arreglarme la cara. De apelinarme tal. Que tengo unos 45 minutos. Quedada en la taca. Y como tengo el pelo ya sucibio. Me lo tengo que lavar. Pues me voy a hacer esto. Que esto me lo hago ya cuando ya me voy a lavar el pelo y tal. Porque no te dura tampoco mucho tiempo. He hecho el peinado. Pero antes voy a lavarme los dientes. Bueno pues nada. ¿Dónde vamos a ir? A la feria. A la feria. Bueno nos vamos a la feria. Son las 8. Teníamos que haber salido antes. Son las 8 menos las 10. Pero bueno. Entre unas cosas y otras. Siempre suena hace tarde. Así que vamos a ver si podemos aparcar bien. Y a ver si se montan en algunos columpios. Que hoy es más baratillo y tal. Y ahí nos vamos. Que hay muchas personas en el corpo. Bueno pues hemos ido a la parte de la feria y estaba completo. Menos mal que hemos dicho de venir aquí donde vive mi tía. Y salir a un coche y hemos apartado que está a la de la feria. Tenía suerte. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno pues nada. Paso por aquí para cerrar ya este vlog. Después del cuerpo. Bueno pues. Después de ahí nos fuimos a cenar Cenamos Que no tengo ningún vídeo, se ve que no grabé nada Y nada, ya nos venimos para la casa Y nos duchamos y nos acostamos que estábamos rendidos Así que pues nada, que esperamos que os haya gustado este vlog Si os ha gustado dale a me gusta, compartir y suscribiros para vernos Subyame en Dalís Canal Hasta el próximo vídeo Chau!